bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo voy a enseñar dos maneras de como empatear anzuelos de patas vale enfoca todos sabemos lo que son anzuelos de patas vale que normalmente yo creo que ya lo sabréis pero para los que no sepáis pues está bastante bien vale bastante sencillo y se puede hacer de forma rápida tenemos prisa o algo así que bueno como sabéis estamos ahora mismo tenemos por aquí un tiempo que flipa así que es imposible vídeos pescando así que de momento traigo tutoriales vale esto ya sabemos que usa para la empatía anzuelo y tal flora carbono pero yo a mostrar los que se vea bien son aquí los rojos vale normal corriente que es nylon vale bien vamos a empezar con la primera mano supongamos que ya hemos cogido nuestro el metro necesario de nuestra cameta vale cogió unos pocos no son los necesarios pero para enseñar esto me sirve vale vamos a coger una punta vale y la otra de manera que tengamos así vale tenemos aquí las dos puntas vale y aquí abajo nos quedará una lazada vale agarramos los dos puntos con una lazada bien ahora una vez que tenemos aquí los dos puntos vamos a agarrar nuestro anzuelo o si no nos lo agarramos al anzuelo o si no me lo clavo o si no me lo clavo bien y lo ponemos de esta manera vale dos puntas mirando hacia la izquierda y un anzuelo así de esta manera la vamos a agarrar aquí vale vamos a agarrar aquí, y tenemos las dos puntas y el anzuelo, bien, pues ahora, con la lazada que nos ha quedado, vale, sí, con la lazada que nos ha quedado, vamos a coger un hilo, una parte de esta lazada, un hilo, y vamos a darle vuelta al anzuelo, de arriba hacia unas ocho, diez vuestras, vale, así que vamos allá, vamos a parte de la lazada, a las dos puntas que ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más o menos ahí, vale, ahora no lo tenemos así, tenemos que estar aguantando, y vamos a tirar del hilo, del que nos deje tirar, básicamente, vale, esto lo tenemos así, vamos a tirar de este, parece que no nos deja tirar más, pero vamos a tirar de este, parece que sí, parece que está un poquito durillo, vale, pero que ahí como vas tirando, vamos a ir tirando de este, de este, de este, de este, se me han echado el dedo, vale, vamos a seguir tirando, y vemos que el nudo se va cerrando, vale, vamos a tirar, esto nos va a quedar tal que así, así que aquí arriba, vamos a cortar el sobrante, un poquito más, trasero, y pues ya lo tendríamos así, vale, y perfecto, tenemos ahí nuestro anzuelo, empatillado correctamente, a ver, que es lo bueno que tiene esta forma, que como podemos ver, los, los dos nylon sobrantes quedan de la forma hacia arriba, hacia arriba, que permite que si metemos el gusano, por aquí, hacia abajo, y hacia arriba, o sea, así, pues normalmente aquí siempre nos da problema con el nudo, pues así, nos darán menos problema, vale, bastante sencillo este nudo, y como podemos ver, queda bastante, bastante bien colocado, me sorprende a mí mismo, bien, ya les voy a enseñar a la otra manera, vale, espero que lo hayáis entendido correctamente, si no lo entendéis, decidme en los comentarios, oye, mira, que no se ve bien, oye, que no lo entiendo, yo lo vuelvo a explicar en otros vídeos, lo vuelvo a hacer, lo que me olvidáis, como siempre, vale, mientras quito esto, ahí, casi, también deciros que abajo, en la descripción, tengo también un correo que pone contacto colaboración, vale, pero ese correo yo lo dije hace tiempo, así que lo dije por Twitter y no por aquí, es básicamente para que vosotros me mandéis vuestra foto, vale, es decir, me mandéis vuestra foto, ¿para qué? pues yo la pongo así al final de los vídeos, por ejemplo, al final de este vídeo, no lo voy a hacer porque no tengo foto, pero podría poner, no sé quién me manda esta foto de no sé dónde, que tiene un bonito de lado, o sea, me entendéis, ¿no? ya que yo por lo menos no puedo seguir a pescar ahora mismo, por personas que sí, pues yo pongo ahí sus capturas, esto es guay, así que nada, espero que esta idea salga bien, por el momento, no lo había dicho, así que, mandadme fotos de vuestras capturas y yo voy a poner los vídeos, bien, ahora vamos con otra manera, que es prácticamente igual, pero, en vez de estar todos los dos hilos hacia arriba, para permitir el paso de gusano, este caso no se ríe, entre hacia abajo, de manera que sería más fácil, en vez de meter el gusano por el anzuelo, por el nylon de arriba, así que hay estas agujas que se enganchan a lo que sería lazada, y lo vamos pasando así, hasta abajo que esté el anzuelo, ¿vale? pero bueno, que si queremos intentarlo también por el anzuelo, se puede, se puede, pero vaya que no merece la pena, esto es el mismo, el mismo, o sea, solamente el mismo, pero cambiamos una cosa, el otro era, cogemos las dos puntas así, y ahora lazada abajo, bueno, pues en vez de coger las dos puntas así, cogemos una punta así, y la otra al contrario, así, y ahora, una vez que tenemos esto así, vamos a agarrar nuestro anzuelo, y pues lo vamos a colocar de la manera que nosotros creamos conveniente, vamos, que lo pongamos al lado, de las dos puntas, básicamente, bien, ahora esto lo tenemos así, pues vamos a aguantar aquí, y quedaría solo una punta, ¿por qué? porque la otra está hacia el otro lado, que está aquí, ¿vale? abajo está la lazada, y el mismo proceso, dar vueltas, 8 o 10 vueltas, de arriba hacia abajo, ¿vale? así que vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ahora aguantaríamos, ¿vale? y tenemos una punta de cerímetro debajo, pues esta que es la que está arriba de la suelo, tiraríamos de ella, ¿vale? y podemos ver como el hilo se va cerrando, se va cerrando, y ahí nos quedaría perfecto, y el corte que habéis visto, porque como estoy grabando con el móvil, se ha calentado y se me ha quitado la cámara, pero estaba diciendo que me había quedado perfecto, ¿no? bueno, pues lo dejo tal como está, y lo que tenemos es una punta hacia arriba, y la otra quedaría hacia abajo, bien, esta que está hacia abajo, pues vamos a cortar el sobrante, y nos quedaría tal que así, entonces este, aparte de tener nudos, tiene un poquito la punta hacia abajo, porque siempre queda algo, pues eso es lo que hace más complicado el paso del gusano por aquí, entonces una vez hecho esto, arriba haríamos nuestra lazada, echaremos la aguja con el cebo, y pasaríamos todo así, hacia abajo, hasta llegar aquí, en cambio de la otra manera, sí que esperamos meter por aquí el gusano, y meterlo más fácil, así que nada amigos, este ha sido el vídeo, espero que os sirva, como he dicho antes, si tenéis alguna duda, en los comentarios, que yo os respondo, o por correo, o por donde queráis, y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo amigos, hasta la próxima. Y antes de que se me olvide, un saludo para Facundo Acosta, ¿vale? Un saludo a tu amigo, y ahora sí, no olvidéis suscribiros, dejar un buen like si os sirvió el vídeo, y nos vemos en la próxima, chao.